Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde les voy a presentar las oportunidades comerciales en México, por especial encargo de la señora María Teresa Villena. Ella es la directora de la Oficina Comercial en México. Como ustedes saben, PROMPERU cuenta con 30 oficinas alrededor del mundo, una de ellas ubicada en Ciudad de México. Esta tarde vamos a tratar la siguiente agenda. En la primera sección les voy a presentar un poquito algunos alcances del mercado mexicano. En la segunda sección vamos a tratar todo el análisis del comercio internacional, la balanza comercial, los principales sectores de exportación al mercado mexicano y los principales productos de exportación no tradicional. En la tercera sección hablaremos un poquito sobre el perfil del consumidor mexicano y las principales tendencias del mercado. En la cuarta sección terminaremos con las principales oportunidades comerciales. Esto a nivel de varios sectores, agro, pesca, vestimenta, servicios y también manufacturas diversas. Empecemos con la primera sección, la presentación del mercado. A todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en México, las playas del Caribe mexicano, pero también México tiene una fuerte presencia empresarial. México ocupa la posición número 14 en el ranking de las mayores economías del mundo, de un total de 195 países. El PBI es de 1.41 billones al cierre del año 2022 y cuenta con un PBI per cápita de 22 mil 726 dólares a precios actuales según el Fondo Monetario Internacional. A nivel de información general del mercado, México tiene una población bastante robusta que comparativamente, por ejemplo, con el Perú, que cuenta con 30 millones de población, prácticamente toda la población del Perú, estaría agrupada solo en el Estado de México y Ciudad de México. En total, México cuenta con 130.2 millones de habitantes y las principales ciudades habitadas o pobladas son el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato. México ocupa también el puesto número 60 entre un total de 190 economías según el ranking del Doing Business. Este ranking se dejó de realizar a partir del año 2021, pero mostraba la facilidad para poder hacer negocios. En efecto, México es un país sumamente bondadoso. Yo también soy peruana, tengo nueve años viviendo en el mercado mexicano y les puedo comentar de que efectivamente se tiene resultados, es un mercado de constancia. Al igual que el Perú, en el lado inferior derecho, ustedes encontraron un poquito la balanza comercial. México es uno de los 13 mayores exportadores de productos al mundo, pero también es uno de los principales países importadores del mundo. El año pasado, al cierre del año 2022, la cantidad de importaciones superó a la cantidad de exportaciones. Para nosotros, como Perú, es importante el nivel de importaciones del mercado mexicano, que este creció en 19.6%. Un poquito para hablarles también sobre el mercado mexicano. Al igual que el Perú, México cuenta con una gran cantidad de acuerdos y tratados de libre comercio, con un total de 50 países y 8 acuerdos de alcance delimitado. ¿Esto qué quiere decir? México tiene una amplia red de acuerdos comerciales con diferentes países. La infraestructura logística y competitiva también es importante, porque al hablar de exportaciones, para nosotros es importante la cantidad de aduanas, la cantidad de puertos, la cantidad de aeropuertos. Y solamente para mencionar en esta sección, México cuenta con 61 aeropuertos internacionales en toda la República Mexicana, lo cual lo hace competitivo a nivel de temas de logística. Algunas características del mercado. En el Perú, contamos con 24 regiones. En el caso de México, tenemos 32 estados federativos, en los cuales está distribuido diferentes clústeres por industria. Por ejemplo, en la zona de Baja California Norte, contamos con el clúster de salud. En la zona del Bajío, que es la parte central de México, tenemos el clúster aeroespacial, aero motriz. Entonces, no todo se desarrolla en la capital ciudad de México. Por otro lado, la mayoría de las empresas mexicanas se agrupan en gremios y asociaciones. En México es común encontrar la asociación de planificación, la asociación de automotriz. Entonces, por diferentes sectores, las empresas mexicanas siempre están agrupadas y es una buena característica. Por otro lado, es importante mencionar que los anuncios de inversión y reinversión se dan cada semana. En México, los estados federativos, que sería un equivalente a los gobiernos regionales, prácticamente se pelean y compiten por la atracción de inversión extranjera. Un claro ejemplo, el año pasado, la empresa Tesla anunció su llegada al mercado mexicano, específicamente en la región de Nuevo León, y pues ya esto arrastra la generación de empleo y crecimiento de proveedores locales. Prácticamente los proveedores de este sector para la fabricación de coches eléctricos tienen trabajo para 10 años. Entonces, sí es importante esta sección porque prácticamente los estados federativos anuncian inversión y reinversión cada semana. Por otro lado, otra de las características del mercado es que se da muchísimo impulso a las carreras STEM, conocidas también como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, justamente por la demanda productiva que tienen en este mercado. Ejemplo, en el sector aeromotriz, aeroespacial, se necesitan muchos ingenieros y por eso se impulsan muchas carreras de ciencia y tecnología. Por otro lado, la incorporación de mujeres en altos mandos directivos también es frecuente encontrar en las empresas mexicanas. En muchas de las empresas como Nissan, por ejemplo, ya tienen el 50% de mandos directivos con mujeres en esas posiciones y esto es importante para las empresas. Hay algunos puntos a tener en consideración si queremos hacer negocios con el mercado mexicano, específicamente para los próximos años. Tenemos que tener en consideración que el próximo año 2024 en México se van a dar las elecciones presidenciales, pero además de las elecciones presidenciales también se van a elegir nuevos gobernadores, específicamente en dos ciudades importantes, la capital que es Ciudad de México y Jalisco. También tenemos que tener en consideración las elecciones presidenciales en Estados Unidos, esto porque México tiene una fuerte integración tanto con Estados Unidos como con Canadá por el T-MEC. Otro punto a tener en consideración es la fluctuación del tipo de cambio. Para las exportaciones y para las importaciones es importante, es muy fluctuante el tipo de cambio en el mercado mexicano. Tenemos también que existe una fuerte dependencia comercial con Estados Unidos, es el proveedor número uno de Estados Unidos, pero también es el país de donde se abastece Estados Unidos. Un efecto importante a tener en consideración a nivel de competitividad competitividad es el efecto Near Shorting, que se trata de la red localización de empresas y cadenas de suministro, específicamente empresas y fábricas asiáticas en el mercado mexicano. Este año se espera la instalación de 595 empresas asiáticas y ya lo podemos observar. En el mes de julio de este año nosotros participamos con un conjunto de empresas en la Feria Intermoda y efectivamente el 80% ya eran empresas asiáticas. A nivel de competitividad, como empresas exportadoras, tenemos que estar al mismo nivel de competencia de las empresas asiáticas. Otro punto a tener en consideración los efectos de cambio climático. El año pasado, este estado denominado Nuevo León, Monterrey con su capital, tuvieron problemas de abastecimiento de agua. Y esto es una constante en varias regiones de México. Por ejemplo, también existen cortes de energía eléctrica, específicamente en el norte del país, en la temporada de verano. Ahora analizaremos un poquito sobre el análisis del comercio exterior. En esta lámina apreciamos el performance de las exportaciones del Perú a México y el performance de las exportaciones mexicanas al Perú, para poder ver la balanza comercial. Sin duda, el mercado mexicano tiene un saldo superhabitario, porque México abastece al Perú con productos manufacturados. En cambio, nosotros exportamos al mercado mexicano varios productos agrícolas que no tienen tanto inversión en valor agregado. Estamos hablando de que, por ejemplo, México exporta al Perú todo lo que es la línea blanca, lavadoras, televisores, productos con valor agregado. Si ustedes pueden observar, entre Perú y México contamos con dos mecanismos de integración. Aquí sí tenemos que ser muy estrategas del cual utilizamos. A partir del año 2012, entró en vigencia el acuerdo de integración comercial México-Perú. Y a partir del año 2015, entró en vigor el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. En esta sección podemos observar el crecimiento de las exportaciones a partir de estos dos mecanismos de integración. Aquí también podemos observar el impacto de la creación de una oficina comercial en el exterior. La oficina de México fue creada en el año 2014. Y en este año, las exportaciones minero-energéticas eran prácticamente el 70% de las exportaciones al mercado mexicano. Pero al cierre del año 2022, nosotros hemos logrado revertir esta operación. Actualmente se exporta prácticamente el 74% de productos no minero-energéticas y ha quedado desplazado aquellos productos no minero-energéticas. Las oficinas comerciales en el exterior nos encargamos de la promoción de productos exportables en la sección no minero-energéticas. Al cierre del año 2022, participaron en total 781 empresas exportadoras, con un total de 1.123 productos. Aquí podemos visualizar los principales sectores de exportación de productos no minero-energéticas del Perú al mercado mexicano. Como pueden observar en el gráfico, en la sección de color verde, prácticamente el 45.8% corresponde a productos agrícolas. Nosotros somos muy fuertes proveedores de uvas frescas, páprica, cacao, ajos, mandarinas. Son nuestros productos estrella. Pero también tienen participación otro tipo de productos, otros sectores, como el químico, siderúrgico y metalúrgico, el metal mecánico. Por ejemplo, todo lo que son máquinas de sondeo o perforación para el rubro minero, también tienen una participación activa. Todo lo que son neumáticos para la industria automotriz mexicana, también tienen una participación muy fuerte. En el caso de los productos del sector pesca, que pueden observar en color celeste, somos el proveedor número uno de calamar gigante congelado al mercado no mexicano. También tenemos otros sectores con menor relevancia, como el caso de la minería no metálica, textil y prendas de vestir. Me gustaría comentarles un poquito sobre el caso de las prendas de vestir. Hasta el año 2022, este sector era el último, era prácticamente la colita de nuestros rubros o de los sectores de exportación. Hemos logrado incrementar, prácticamente duplicar las exportaciones de 8 millones de dólares a 19.6 millones de dólares. Estamos incrementando las exportaciones específicamente de t-shirts de algodón para dama y para caballero. También tenemos un pequeño segmento de maderas. Participan aquí las empresas exportadoras de madera cerrada, como también las de pisos de madera dura. Y la última sección, que son de productos varios. En esta sección me gustaría destacar, somos los proveedores líderes al mercado mexicano, somos el proveedor número uno de calamar congelado, somos el proveedor número dos de uvas frescas, somos el proveedor número uno de mandarinas y cítricos y somos el proveedor número dos de ajos frescos después de chile. Aquí vamos a poder encontrar el sector agro, los principales productos de crecimiento. Como ya les expliqué, tenemos algunos productos estrellas, como el caso de las uvas, la páprica y ajos, que estos también han tenido un crecimiento constante entre el 2021 y 2022. Me gustaría comentarles en esta sección, nosotros desarrollamos algunas misiones en conjunto con el comité del Capsicum de ADEX, tanto para dos productos estrella como es páprica y ajos. Y esto se ve reflejado en el incremento de las exportaciones, son dos productos estrella para este mercado. El sector agro ha tenido un crecimiento del 61%, pero han aparecido nuevos productos con un fuerte crecimiento, como el caso del jugo de limón, las uvas pasas, que han tenido un crecimiento del 722% de crecimiento. También han aparecido nuevos productos, como el caso de las aceitunas, preparadas o conservadas, las mandarinas, que también han tenido un fuerte crecimiento prácticamente del 300%, que este tipo de productos va específicamente para supermercados. Las cortezas de limón, el cacao en grano y en polvo también ha tenido un crecimiento del 161%, las premezclas y la tara. En el sector pesca, si bien en el mercado mexicano no tenemos una feria relevante en el sector pesca, nosotros como oficina comercial apoyamos a las empresas con las misiones individuales. En este caso se encuentra la mayor cantidad de importadores en Ciudad de México, en la central de Abasto, la nueva viga, que es para el sector pesca. Este sector ha tenido un crecimiento del 11%. Nuestro producto estrella es el calamar gigante congelado, que este también ha tenido un crecimiento del 16%, pero hemos tenido un incremento mucho más fuerte de los filetes congelados, específicamente para el Magi Magi o también conocido como el dorado. A nivel de manufacturas diversas, a nivel general, todo el sector ha tenido un 32% de crecimiento. Nuestros productos estrella son las máquinas de sondeo y perforación para el sector minero, que han tenido un 77% de crecimiento, pero también destacan los neumáticos, maderas aserradas y alambre de cobre refinado. En este sector, nosotros hemos participado en los últimos años en varias ferias del sector minero. También enviamos a compradores mexicanos a diferentes ferias en el Perú, tales como Perumin o Expominas, y se ve reflejado esto en el crecimiento de las exportaciones. En el sector vestimenta y decoración, también han tenido un crecimiento muy fuerte del 75%, destacan el crecimiento prácticamente 213.9% de los t-shirts de algodón para dama y caballero. Nosotros tenemos bastante oportunidad para el nicho de mercado de prendas de caballero, específicamente para nichos altos. En esta sección, les puedo comentar, sí tenemos una fuerte competencia con los productos asiáticos. Un t-shirt de este tipo de origen asiático puede costar entre 2 dólares, 3 dólares, pero los productos peruanos de algodón Pima no bajan de 9 dólares. Entonces, nuestra estrategia ha sido entrar con productos de calidad para segmentos altos. Nos ha ido muy bien, hemos también incrementado todo lo que es la gama de productos con algodón Pima. Bueno, en la parte de sección 3 del perfil del consumidor y tendencias del mercado, sí me gustaría comentarles un poquito sobre el perfil del consumidor mexicano. Al igual que todo Latinoamérica, si bien nos llama la atención que es una población bastante robusta de 130 millones de habitantes, como lo vimos en la lámina anterior, es un mercado con bastantes brechas a nivel socioeconómico. De este total de 130 millones de habitantes, existe una población que no puede acceder a productos de alta gama, específicamente productos importados, que es un gran porcentaje, más del 70-80% de la población. Pero también existen nichos de oportunidad. Ustedes pueden observar esta zona de Nuevo Polanco, Reforma, Santa Fe, que son las zonas empresariales de la capital de Ciudad de México, en la cual sí existe un tipo de consumidor de nichos bastante altos, en los cuales es nuestro objetivo target para todo tipo de productos, tanto del sector agro como del sector vestimenta. Entramos a este tipo de nichos, porque son los que pueden pagar los productos de calidad del Perú. A nivel de tendencias generales del mercado mexicano, me gustaría comentarles que México tiene bastantes problemas de salud, en este caso de obesidad y sobrepeso. Prácticamente el 70% de esos 130 millones de población tienen sobrepeso y obesidad. Esto ya le está pasando factura al gobierno mexicano, pues prácticamente solventar este tipo de problema de salud cuesta 2.5 a 5% del PBI mexicano, no solo por enfermedades que se asocian, sino también por la pérdida de productividad. Es por ello que se implementó el impuesto IEPS, que es el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, que por ejemplo recae en productos con alcohol, en este caso específico para el pisco, por ejemplo, para que ingrese al mercado mexicano. La ley de etiquetado de la norma 051, que es una ley que regula los productos procesados, que es un mecanismo muy parecido al que tenemos en Perú, el de los sellos, y pues que exhibe prácticamente la lista de los insumos de los productos, si tienen, por ejemplo, alto contenido en sodio o alto contenido en grasas trans. Y hay algo importante, este año, en el mes de septiembre, entró en vigor la ley que prohíbe el uso de grasas trans. Esto aplica, por ejemplo, para los productos de las papitas fritas, que más adelante los vamos a ver. Si ustedes tienen planificado instalar una empresa o una sucursal en México, también tienen que tener en consideración, es una ciudad caótica, al menos la capital, Guadalajara, Monterrey. Ustedes comprenderán que al tener aquí a las principales armadoras de coches, también es de muy fácil acceso contar con un coche. Entonces, los niveles de tráfico son mucho más altos que los que teníamos antes de la pandemia. Usted se puede demorar para movilizarse de una cita a otra por lo menos dos horas. Entonces, sí tenemos que tener en consideración que existe actualmente una polémica y también dudas sobre el sistema híbrido de trabajo. Para poder captar y retener talento, es importante ofrecer este tipo de sistema híbrido. Después de la pandemia, se ha quedado prácticamente en las empresas mexicanas, tanto el 70 y el 70% operan bajo este sistema. Respecto al sector o al rubro de vestimenta, contamos también con una tendencia, que es la opción de la moda sostenible. Cerca del 80% de los clientes están cambiando sus preferencias de compra. Actualmente, el consumidor mexicano tiene en cuenta la responsabilidad social, la inclusión y el compromiso medioambiental. Pero siempre y cuando tenemos que tener también en consideración que existe una competitividad agresiva en precios. Por otro lado, tenemos otra tendencia, que es la de los nómadas digitales. Al tener cercanía con Estados Unidos y Canadá, muchos de los profesionales americanos y canadienses se mudaron después de la pandemia a Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a las principales ciudades. Y pues ello conlleva nuevos hábitos de consumo. Existen actualmente problemas migratorios inherentes y el desplazamiento del personal local. Ahora hablaremos un poquito de las principales oportunidades en el mercado mexicano. En el rubro del sector alimentos, me gustaría mencionarles que hemos aprovechado muy bien un tema coyuntural que es para la seguridad alimentaria. Ya desde el año pasado, el gobierno mexicano estuvo sacando varios decretos para poder hacer frente a la carestía de alimentos. Esto derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y pues el gobierno mexicano facilitó una exención de los pagos de aranceles a la importación para un total de 137 mercancías de la canasta básica. En esta sección nos facilitó, por ejemplo, la exportación de páprica al mercado mexicano. La páprica paga un 20% de arancel. Y con este decreto, pues prácticamente los importadores estuvieron importando a 0%. Todos los contratos que se finalicen o que se negocien hasta diciembre de este año podrán ser importados hasta abril del próximo año a 0% de arancel. En México contamos con un candado, por decirlo así. Los importadores tienen que estar sujetos a un padrón de importadores. Y existen padrones sectoriales. Por ejemplo, el padrón de bebidas alcohólicas. Si un importador mexicano quiere importar bebidas alcohólicas, como en el caso de pisco, cerveza u otro, tiene que estar registrada en estos dos padrones. A partir de este decreto también se creó un padrón de productos básicos de la canasta básica. Es decir, todas esas empresas que quieren importar a 0% de arancel tienen que estar registradas en el SAT, que sería el equivalente a la SUNAT en el Perú. Por otro lado, como les comenté, México tiene un problema serio de salud, prácticamente 70% con obesidad y sobrepeso. Y ello ha llevado a que existan algunas normativas saludables. Una de ellas es la norma 051. Al principio, cuando se implementó, esto ha sido progresivamente, sí hubo mucha resistencia por parte de las empresas mexicanas a la implementación. Por ejemplo, los alimentos procesados no pueden tener caricaturas. El osito que tuvimos, por ejemplo, en la marca Bimbo tuvo que desaparecer porque no podía estar asociado ninguna caricatura con un tipo de producto. Entonces, actualmente sí ha habido la implementación a nivel progresivo, pero esto también ha hecho a que muchas empresas grandes como Nestlé u otras empresas puedan implementar y entrar en competencia a nivel de investigación y desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente tenemos en mercados seriales con ningún sello, ningún sello de alto índice en azúcar, alto índice en sodio. Entonces, ha hecho que las mismas empresas mexicanas también implementen investigación y desarrollo y ahora compitan por ese tipo de productos mucho más saludables. Otra normativa aplicada a la ley saludable es la ley de grasas trans, que esta le comenté que entraba en vigor en septiembre de este año y aplica para varios productos, ¿no? Por ejemplo, los pasteles, galletas dulces, manteca vegetal, palomitas, papas fritas. Todo este tipo de productos estarían prácticamente fuera del mercado con esta ley de grasas trans. A nivel del sector vestimenta, también tenemos algunas oportunidades. Como les comenté, los productos de algodón Pima para el mercado mexicano son caros competitivamente a nivel de precios comparativamente con un producto asiático o un producto local. Prácticamente sería tres veces el precio de un producto local o un producto importado de Asia. Pero es importante que en este sector tenemos ventajas comerciales, como por ejemplo la venta, promoción de venta al por menor. En México existen varias campañas a nivel de todo el año, por ejemplo, el hot fashion, el hot sale, el buen fin que terminó hace algunos días, que impulsa la compra de productos. Si ustedes vienen al mercado mexicano y pueden observar un poquito la dinámica de un consumidor final, a diferencia del Perú, que por ejemplo vamos a un centro comercial y salimos con una o dos bolsitas aquí en México, sí se sobreendeuda el consumidor mexicano. Puede salir con cinco bolsas en una mano, otras cinco bolsas en otra mano. Entonces, sí estamos hablando de un consumidor final endeudado, pero un consumidor que sí compra. A nivel de comercio electrónico y mobile, con la pandemia México tenía de cierta forma una ventaja o un avance en el tema de comercio electrónico. La pandemia ha impulsado totalmente. Actualmente todos los ofertantes a nivel de e-commerce, usted puede pedir una prenda, un objeto el día de hoy en la mañana, ejemplo, nueve de la mañana y en la noche ya está llegando el producto a su domicilio. El uso de redes sociales también es importante. Existe, ha habido un incremento tanto de influencers, especialmente para moda femenina, y esto también tenemos que aprovechar. Existen temas, por ejemplo, específicos para poder aprovechar o nichos, como por ejemplo el de tallas grandes. Sabemos que es un mercado con problemas de obesidad, entonces que ustedes, por ejemplo, estén en el rubro de vestimenta y puedan ofrecer un centímetro adicional para una talla mediana o es módulo grande, es bien valorado por la empresa importadora. Existen también segmentos de oportunidad que podemos aprovechar, como el caso del tema de deportistas, embarazadas, para todo lo que es prendas de algodón prima. Y respecto a la moda masculina, ha habido en los últimos años un aumento un poquito lento, pero sí un crecimiento sustancial para la moda masculina. Es más, nosotros hemos aprovechado con las empresas exportadoras de este rubro este segmento y actualmente somos el proveedor número uno de t-shirts para caballero. A nivel del sector pesca también existen oportunidades. Nosotros hemos visualizado que también existe un incremento del consumo per cápita de pescados y mariscos. Si ustedes observan el mapa de México, tienen ellos acceso al Océano Pacífico y tienen también acceso al Golfo de México. Por ende, pensaríamos que es un consumidor que está acostumbrado a comer productos marinos. Esto no es así. Sin embargo, sí existen iniciativas por parte del gobierno mexicano para poder incrementar el consumo per cápita de productos marinos. Ha habido un incremento del consumo per cápita. Actualmente los consumidores mexicanos comen entre 12 y 13 kilos promedio de pescados y mariscos, que comparativamente con países como España o Japón, por ejemplo, ellos están entre 50 y 70 kilos per cápita. Sí, tenemos una muy buena reputación específicamente en nuestro producto estrella, que es el calamar gigante. El importador mexicano conoce el producto peruano, es bien valorado. Tenemos alrededor de 50 empresas exportadoras de este tipo de producto al mercado mexicano y próximamente se está abriendo el protocolo para los langostinos. A nivel del sector servicio, entramos con los productos intangibles. Si bien México también tiene una amplia variedad de empresas desarrolladoras de software, hemos detectado que existe una alta demanda de software específicamente de recursos humanos, sea para reclutamiento de personal, para evaluación 360 grados. El tracking de contratación personal y capacitación de personal es importante. Estamos hablando de un mercado con grandes corporativos. Si ustedes cuentan con este tipo de servicios, también existe oportunidad para el mercado mexicano. En los últimos seis años hemos desarrollado el Perú Service Summit con muy buenos resultados. El próximo año también estaremos participando en el mes de marzo en una nueva versión. En esta sección nosotros traemos al mercado mexicano alrededor de 25 o 30 empresas exportadoras de todos estos rubros de desarrollo de software, marketing digital. Generalmente vamos a dos ciudades, Ciudad de México, Guadalajara. El próximo año estaremos abordando un nuevo estado que sería Ciudad de México y Querétaro. A nivel de seguridad de TI, ustedes saben que la cantidad de ataques cibernéticos en toda Latinoamérica ha incrementado después de la pandemia. México no ha sido exento de este tipo de ataques. Si cuentan con empresas de este rubro de seguridad de TI, también existe bastante oportunidad en el mercado mexicano. Todos los que son servicios cloud también tienen mucha oportunidad en el mercado mexicano. Marketing digital, por ejemplo, en esta sección me gustaría comentarles. Tenemos empresas de social listening instaladas en el mercado mexicano, empresas peruanas, en el cual también hemos encontrado algunos nichos de oportunidad. Competimos en esta sección con empresas americanas, también con empresas europeas, pero hay una pequeña oportunidad en el idioma. Ustedes saben que en el español existen ciertas palabras que tienen a veces doble sentido. Eso se le dificulta a una empresa americana. En cambio, la empresa peruana puede responder fácilmente a este tipo de conceptos. Entonces, todo lo que es social listening también tiene oportunidad en el mercado mexicano. Animación digital. Tenemos dos rubros en este sector. En la animación publicitaria, también tenemos varias empresas instaladas en el mercado mexicano. Nosotros nos encargamos con la oferta exportable peruana de elaborar todo lo que son los spots publicitarios o comerciales. Hemos tenido muy fuerte aceptación porque básicamente elaborar un comercial en 2D o 3D prácticamente cuesta la quinta parte de elaborarlo con actores reales. Entonces, en esa sección sí tenemos bastante oportunidad. También con las películas animadas tienen mucho potencial de ser adquiridos por compañías de streaming, que, por ejemplo, están buscando mucho material ya puesto en línea. Entonces, sí existe mucha oportunidad en este rubro. Para finalizar, oportunidades a nivel de manufacturas, sí es necesario que se elaboran productos hechos en el Perú con menos componentes importados. A diferencia de países asiáticos, el Perú también importa algunos componentes y luego los ensambla en el Perú y luego son exportados. En esta sección tienen que tener en consideración los certificados de origen para que el importador mexicano pueda acceder a ese 0% de arancel. Es importante que en el sector manufacturas tengan en consideración las alianzas comerciales. Si bien muchas empresas quieren ir con clientes finales, a veces es importante tener en consideración que con una empresa mexicana local pueden ustedes brindar un mejor servicio y acompañamiento de sus exportaciones. A nivel de maquila, tenemos una fuerte competencia con las empresas asiáticas que se están instalando en el mercado mexicano. Si me permiten recomendarles, existen también algunos fondos como, por ejemplo, los del PAI, del Programa de Apoyo a la Internacionalización. Gracias a ese fondo, muchas de las empresas instaladas en el mercado mexicano han podido o contratar personal mexicano o enviar un ejecutivo desde Lima para abrir mercado. A nivel de adaptación, es importante que tengan en consideración las condiciones de pago, plazos y modalidades de entrega, así como las certificaciones que piden en el rubro de manufacturas diversas. Aquí sería mi presentación, si es que tienen preguntas y respuestas, con todo gusto pueda absorberlas. Y en el siguiente enlace les compartiré también los datos de contacto, correo electrónico para que puedan hacer sus consultas puntuales. Tenemos la pregunta de José, nos dice, ¿qué tipo de productos de snack tienen mayor demanda en México? Sí, en esta sección tenemos varios tipos de snacks, salados, dulces. Si tienen producto terminado, yo les recomendaría que utilicen algunas alternativas al azúcar, por ejemplo, el jarabe de yacón, porque todos los productos están sujetos a un impuesto IEPS. ¿Esto qué quiere decir? Por una cantidad de porcentaje de azúcar, ustedes van a tener que pagar un porcentaje adicional. Si ustedes utilizan este tipo de insumos, como el jarabe de yacón o alguna otra alternativa, estarían prácticamente utilizando ese porcentaje de arancel a favor suyo y a favor del importador. En el caso de los snacks salados, los snacks mexicanos son picantes. Ustedes saben que México tiene una amplia variedad de chiles, al igual que nosotros tenemos una amplia variedad de papas, México cuenta con una amplia variedad de chiles, el nivel de picor para este tipo de productos, yo les recomendaría que pudieran hacer pruebas en el mercado a nivel de papilas gustativas con consumidores mexicanos. Ya hemos tenido casos con algunas empresas exportadoras de este tipo de rubros. El chile que utilizamos en el Perú, que puede ser el ají amarillo para utilizar este tipo de snacks, no pica en diferentes zonas de la lengua a diferencia de los chiles aquí en México. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en el mercado mexicano mangos con chile, podemos encontrar peras deshidratadas con chile. Entonces, para que tengan en consideración esa característica de este mercado. Los snacks en México pueden ser, o en su mayoría utilizan algún tipo de chile para poder ser atractivo al consumidor mexicano. Otra de las siguientes preguntas son referente a las oportunidades comerciales que existen en cuanto a los productos de cosméticos peruanos, igual también en el rubro de joyería, también de metálicos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Marilia? En el rubro cosmético sí hemos tenido muy buena receptividad con todo lo que son insumos naturales. Estamos hablando de colorantes naturales, aceites esenciales para la industria cosmética mexicana. Bueno, existe una tendencia por ir a los productos naturales. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, cochinilla, algunos aceites esenciales, aceite de sachainchi, es muy bien aceptado en este mercado para la industria. A nivel de consumidor final, si tienen productos terminados, me gustaría recomendarles que también orienten a ese tipo de insumos naturales para el mercado mexicano. A nivel de joyería, tenemos una fuerte competencia a nivel de plata. En oro podría existir alguna oportunidad, pero a nivel de plata, yo les recomendaría que busquen algún otro mercado. El mercado mexicano tiene una zona denominada Taxco, en la cual se produce la mayor cantidad de platería para el mercado mexicano y también para exportación. No creo que seamos competitivos a nivel de precio en plata, pero en oro, si bien México no tiene esta industria bastante desarrollada, competimos con todo lo que es bisutería y productos que ingresan del mercado asiático. En estos últimos años, al menos en los últimos cinco años, solamente tenemos dos empresas exportadoras de joyería al mercado mexicano. Una de ellas es la empresa de la diseñadora Lorena Pestana. Ella ya tiene 10 puntos de venta en el mercado mexicano. Como les comento, el mercado mexicano es bondadoso, pero sí necesita mucha constancia y tiempo. Existe otra empresa exportadora de joyería, que en este caso es una empresa instalada en el mercado mexicano, que es Janmex de Janbal. Ellos también importan ese tipo de joyería desde el Perú. Pero a nivel de oro, ¿podría existir alguna oportunidad? Sí tendríamos que analizar muy, muy a detalle cada caso. Yo les pido que me puedan contactar y podemos ver, inclusive por partida arancelaria, podemos sacar el reporte de importadores, los precios a los cuales se están importando, para ver si somos realmente competitivos. De acuerdo, Marilia. Y para el caso del mercado metálico, ¿hay alguna oportunidad? Todo lo que son metales concentrados de minerales, pero en Perú como tal no entra a promocionar este tipo de productos, porque ingresan dentro de productos minero energéticos. Nosotros tratamos, por ejemplo, con empresas que exportan aleaciones o barras de metal. Ese tipo de productos sí nos encargamos de promocionar. Nos consulta Patricio. Hay oportunidades de, bueno, esta es ya una pregunta que nos habían consultado. Perdón, Manuel nos dice, ¿cómo hace para contactar clientes de frutas y verduras? Para exportar sus productos. Sí, nosotros somos un fuerte proveedor de frutas para el mercado mexicano, uvas, mango, espárragos también frescos. La mayor cantidad de importadores se encuentran ubicados en la central de abastos en Ciudad de México. Desde Ciudad de México se abastece prácticamente los 32 estados de la República. Cada estado cuenta también con una central de abastos. La central de abastos de Ciudad de México es muy grande. Me parece que es la segunda a nivel de tamaño después de la de Tokio. Si tienen oportunidad, es importante que puedan, dependiendo del tipo de producto, evaluar la estacionalidad. Por ejemplo, todo lo que son productos, las uvas, los ajos, la páprica, ya se negoció en el mes de agosto, septiembre, porque empieza a ingresar a partir del mes de octubre y noviembre al mercado mexicano. Este último trimestre es el más fuerte para nosotros en ingreso de productos. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuáles son los obstáculos comunes que enfrentan las empresas extranjeras y cómo pueden ellos superarlos? Yo diría que el obstáculo más importante que tenemos es detectar al importador. En México, las empresas mexicanas evitan hacer sus importaciones directamente. Por ejemplo, si es que son comercializadores o distribuidores para el canal Horeca, todo lo que es hoteles, restaurantes y catering, ellos no realizan la importación directa. Lo tienen que hacer a través de un tercero. Y esto es porque esta razón social tiene que tener, además de la inscripción del padrón de importadores, también dependiendo del tipo de producto, puede, por ejemplo, necesitar un padrón de bebidas alcohólicas, puede estar inscrito en el padrón de textiles. Entonces, las empresas mexicanas, el común denominador, es que evitan toda la parte de documentación y por eso la hacen a través de un tercero. En las cifras de importaciones, por ejemplo, nosotros detectamos a muchas agencias aduanales que ellos cuentan con una comercializadora. Obviamente, esto es un eslabón más en la cadena de distribución y hace que el producto sea un poquito más caro. Desde mi perspectiva, esa sería la principal limitante, que las empresas mexicanas no se aventuran de la noche a la mañana a poder hacer sus importaciones directamente. Bueno, por última pregunta que tenemos, nos comentan cómo se están adaptando México a las tendencias tecnológicas emergentes y cómo esto afecta las oportunidades comerciales con Perú. México tiene un fuerte avance, yo creo que por su cercanía con Estados Unidos a nivel tecnológico. Actualmente existe una asociación, por ejemplo, de IA, y pues ya están avanzando a nivel de normatividad para regular la inteligencia artificial. Creo que esto es importante. Si bien actualmente Latinoamérica no lo estamos viendo como el caso de Europa o de Asia, en el que, por ejemplo, todas las entidades gubernamentales ya utilizan inteligencia artificial, en el caso de México y todo Latinoamérica, siempre vamos casi a las finales con el tema de tecnología. Creo que es importante que se haya formado un comité, una asociación de inteligencia artificial en México, justamente para regularla. Creo que en Perú también estamos avanzando bastante bien en el tema de la regulación, porque es lo que se viene en los próximos años. Sí, considero que la ruta exportadora y el departamento de asesoría empresarial en PROM Perú tienen las herramientas para poder asesorarlos en origen, es decir, en el Perú, también con las oficinas regionales, si se encuentran en algún departamento del Perú. Es importante que ustedes sean estrategas al momento de seleccionar el mercado de destino de sus productos. Tienen que evaluar tres principales puntos. ¿Qué mercado les están pagando más por ese tipo de productos? ¿Qué mercados tienen menos barreras arancelarias y qué mercados tienen menos barreras no arancelarias? A veces por los convenios bilaterales o multilaterales, los productos están exentos de arancel. Pero, por ejemplo, también tenemos allí barreras no arancelares, como pueden ser las fitosanitarias o las sanitarias, que a veces nos truncan en el proceso de exportación. Yo les recomendaría que sean muy estrategas en la evaluación de sus mercados de destino. A veces por ser mucho más familiar, no sé, un mercado mucho más cercano como puede ser Colombia, México, pero probablemente estamos luchando en esos mercados por centavos, cuando en realidad podemos ir a mercados con mucho más potencial, como puede ser Canadá o Estados Unidos, en los cuales nos paguen mucho más por nuestros productos. Entonces, esa sería mi recomendación final. Algo adicional es cuando ustedes ingresen o opten por un mercado de destino, trabajenlo a conciencia, con constancia. Todos los mercados demandan recursos financieros y demandan recursos humanos por parte de sus empresas. No crean que al momento de contactar a un importador ustedes despachan la mercancía y ahí quedan. Por ejemplo, en el caso mexicano, si ustedes quieren venderle a una empresa de retail, ustedes tendrían que invertirle muchísimo en temas de degustación de productos, porque existe una constante. Nuestros productos son autóctonos, al menos necesitan mucha promoción. Es difícil que, por ejemplo, un consumidor mexicano esté en la góndola o esté haciendo su compra de supermercado. Tenemos allí productos como, por ejemplo, el sachayicha en polvo, camu camu en polvo, pero es poco probable para un consumidor final que no conoce el producto, no sabe a qué sabe, no sabe cómo lo va a utilizar, no sabe las propiedades, de que agarre ese producto peruano y lo coloque en su carrito de compras. Entonces, sí es importante que evalúen mucho qué nicho de mercado van, qué países van a seleccionar y mi recomendación es no se abran a varios países. Empresas del tamaño de Alicor no optan por abrir varios mercados a la vez. Si ustedes detectaron que el mercado mexicano es el mercado de destino para el tipo de productos, tienen que dedicarle tiempo, esfuerzo, recursos humanos para poder abrir ese mercado. ¡Gracias!